Yo les voy a confesar que soy un técnico que he tratado de no hacer amistosos en las preparaciones de mis equipos, en ningún lado. No creo en los amistosos, o sea, porque se desvirtúa todo. Un jugador no sabe si porque es amistoso puede poner la pierna o no. A veces no la pone y se lesiona. Y el otro que sí la pone, de repente lo castigan porque dice, uy, vas muy fuerte. O sea, no hay una medición para un amistoso. Este no es un amistoso. O sea, este es un clásico que se juega en un torneo serio con equipos muy importantes que sí nos sirven en el objetivo como preparación. No tiene otro objetivo que preparar el equipo y yo ver y mis jugadores mostrar para qué están. Yo creo que vamos a dar todo en este clásico, igual que lo van a hacer los rivales. Van a ir por cada pelota, van a tratar de ganar. El que juegue mejor seguramente va a ganar. ¿Ya tenés nómina, profe? Ya la tengo, la nómina. ¿Cambia mucho? ¿La podemos tirar ahí? Si la pueden tirar, no, la voy a dar a la hora del partido. ¿Pero cambia mucho respecto a la del lunes? Y sí, porque tengo que ver diferentes jugadores. Quiero ver diferentes jugadores. Creo que estamos entrenando de tal manera que a mí me están creando dudas en algunas posiciones. Entonces eso es importante, que los jugadores se sientan que van a tener su oportunidad. Tengo que a algunos darle la oportunidad y ver. Y como digo, en zonas que de repente estamos, o por lo menos el otro día noté que podíamos estar más débiles. Tengo que hacer algunos cambios para ver cómo responden otros. ¿Roba y Agustín están listos para ese partido? ¿Para la vecina y Roa? Para la vecina y Roa, sí. Para la vecina, recién hoy está un poquito mejor de su gripe. Seguramente va a estar a la orden y si está bien, bien, seguramente va a jugar. Y Roa va a estar a la orden del partido. O sea, no va a estar en los 11 titulares, pero va a estar en el banco. Vale, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Respecto al posicionamiento de Arroyo, lo conocemos como externo, lo puso como interno y adelante de Valencia. ¿Qué lo llevó a eso, a decidirse por ponerlo ahí? Primero me llevó la necesidad de, al no estar para la vecina, yo necesitaba un jugador que fuera más ofensivo en ese sentido. Y él había entrenado junto con para la vecina en carriles internos. Es verdad que lo utilizaron de externo, creo, la temporada pasada a Arroyo. Pero si usted le pregunta a él y le pregunta a todos los que lo dirigieron y que son los datos que me dieron, Arroyo hace...